La Defensoría del Pueblo emitió un llamado de alerta ante la grave problemática socioambiental que afecta a varios barrios del municipio de Serete. La presencia constante de aguas hervidas y el rebose del alcantarillado han generado una situación crítica que pone en riesgo la salud pública y vulnera los derechos de la comunidad. Visiblemente preocupados estamos desde la Defensoría del Pueblo por la problemática de vertimiento de aguas residuales y rebosamiento de alcantarillas en varios barrios de Serete, entre ellos La Esperanza, Chuchurubí, Santa Clara, El Prado y El Centro, donde sus habitantes están desesperados ante los malos olores y las aguas que corren por las calles, situación que se ha convertido en un problema de salud pública. Esta problemática socioambiental ha sido evidenciada por la Defensoría del Pueblo en distintos sectores de Serete, en las cuales hemos evidenciado también el mal manejo de residuos sólidos y el represamiento de aguas de lluvia. Para abordar esta situación, la Delegada para los Derechos Colectivos y Ambiente de la Defensoría ha solicitado información relevante a nivel local y nacional con el objeto de realizar un diagnóstico detallado de la problemática. Se espera que en los próximos meses se presente un informe completo que describa la magnitud del problema. Gracias por ver el video.